Ok, vamos con más canciones, A y A Producciones grabando Hola José Luis, ahí Combinación de la cumbia, Terri Seguimos, somos los chicos, el año de hoy En vano pretendes ver el sarame, Nuestro amor murió, todo terminó Si te quise con el alma, y mi vida yo te di, Y el porfoso yo perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé, si todo mi amor te di? Nuestro amor muerta casi está, Nuestro amor se terminó Si te quise con el alma, y mi vida yo te di, Y el porfoso yo perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé, si todo mi amor te di? ¿Qué más quieres que te quise con el alma, y mi vida yo te di, si todo mi amor, todo terminó Oye, otro bonito homenaje para... El porfoso yo te quise con el alma, y mi vida yo te di, Y el porfoso yo perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te quise con el alma, y mi vida yo te di, Y el porfoso yo perdí, enamorándome de ti? ¿Qué más quieres que te quise con el alma, y mi vida yo te quise con el alma, y mi vida yo te quise con el alma, y mi vida yo te quise con el alma, y mi vida yo te quise con el alma, y mi vida yo te quise con el alma, y mi vida yo te quise con el alma, y mi vida yo te quise con el alma, y mi vida yo te quise con el alma, y mi vida yo te quise con el alma, y mi vida yo te quise con el alma, y mi vida yo te quise con el alma, y mi vida yo te quise con el alma, y mi vida yo te quise con el alma, y mi vida yo te quise con el alma, y mi vida yo te quise con el alma, y mi vida yo te quise con el alma, y mi vida yo te quise con el alma, y mi vida yo te quise con el alma, y mi vida yo te quise con el alma, Si te quise con el alma y mi vida yo te di Que fue hermoso y yo perdí enamorándome de ti Que más quiere que te dé si todo mi amor te di Como muerta casita, nuestro amor se terminó ¡Qué ricos señores! ¡Feliz cumpleaños pelos! ¡Feliz cumpleaños pelos!